¡Envía tu poder, Señor! ¡Envía tu poder! ¡Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor! ¡Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor! ¡Aventos, Aventos, Aventos, Dios! Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Amén Aleluya, gloria a Dios Chay, chay Dios Aumenta vela pues Aumenta vela pues Aumenta vela pues Chay Dios Aumenta vela pues Aumenta vela pues Aumenta vela pues Aleluya, gloria a Dios Aumenta mera fe, aumenta mera fe, aumenta mera fe Señor Aumenta mera fe, aumenta mera fe Vamos, 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 vamos Eso, adentro día Si tú me eras fe A cara de un tralichón con ti Si tú me eras fe Si tú me eras fe Paciencia, mi hermano, mi hermano Si tú me eras fe A cara de un tralichón con ti Si tú me eras fe Si tú me eras fe A cara de un tralichón con ti Si tú me eras fe La silencio, mi hermano, mi hermano A cara de un tralichón con ti Vamos, iglesia Díselo, díselo Mira, Jesús está aquí Recuela, recuela, cachete, ven Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermana Paciencia, mi hermana Prepárate, mi hermano Prepárate, mi hermana A la nueva Jerusalén Prepárate, mi hermana Prepárate, mi hermana A la nueva Jerusalén A ella no habrá tristeza A ella no habrá volón A la nueva Jerusalén ¡Eso, hija! A la nueva Jerusalén A ella no habrá volón A la nueva Jerusalén ¿Quién me erísirá? ¡Vamos! ¡Eso, hija! ¡Sí, sí, es el poder de Dios! ¡Sí, sí! ¡Mira la banza! ¡Ay, Adel Fiedad! ¡Oh, sí, Adel Fiedad! ¡Eso! ¡Ay, Adel Fiedad! ¡Jesucristo me llamo! ¡Jesucristo me llamo! Me llamo para cantar Me llamo para cantar, me llamo para cantar Señor, Señor Señor, ¿quién iremos sin solo las palabras de la fe? Señor, Señor Señor, ¿quién iremos sin solo las palabras de la fe? Señor, Señor Señor, ¿quién iremos sin solo las palabras de la fe? Señor, ¿quién iremos sin solo las palabras de la fe? Señor, ¿quién iremos sin solo las palabras de la fe? Señor, ¿quién iremos sin solo las palabras de la fe? Señor, ¿quién iremos sin solo las palabras de la fe? ¡Vamos, vamos! ¡Sometete, sometete, sometete, sometete! ¡Dame tu voz! Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así ¡Más! Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder ¡Más! ¡Loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miena! Poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder El Espíritu Santo Poder de Dios ¡Más! Poder de Dios Poder de Dios Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está para sanar Está para ayudar Está para sanar Está para ayudar A la pared que vive A la pared que sana A la pared que viene ¡Adiós! ¡A la vacía, a la vacía, a la vacía, a la vacía! ¡A la vacía, a la vacía, a la vacía! ¡A la vacía, a la vacía, a la vacía, a la vacía, a la vacía! Se acaba de buchilar Se acaba de buchilar y yo pa' allí No se le vuelva ¡Fuego! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Viene poder, está cayendo sobre tu vida Venga, no verá que se va Venga, no verá que se va Ya va, ya va Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego Está aquí, está aquí, está, está, está aquí ¡Cobre! 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 Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios ¡Se encantó al ministro! ¡Se encantó al ministro! ¡Se encantó al ministro! ¡Tené una vuelta! ¡Se encantó al ministro! ¡Se encantó al ministro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!